Bajo para Raquel Carrera, está distribuyendo para Alba, el triple de Alba, empatando el duelo. Y cómo nos gusta ver a otra que está muy en forma, sin duda la jugadora más importante de España. Ahí está Alba, lanzamiento de dos de Alba, dentro. Cinco ya para Alba, Torrens. Hay que siempre estar punteando porque es muy, muy peligrosa. Además es que tira bombeado, bombeado, fíjate Alba. Fíjate Alba, ya lleva ocho. Además es que se nota. Ahí está Alba, que se planta, el triple, dentro. 11 para Alba, Torrens, espectáculo. Vemos cómo ha lanzado más triples que tiros de dos. Esa puerta atrás, perfecto el pase de Raquel, perfecta la finalización de Alba, 13 puntos. Yo creo que después por peso, Alba jugando ahí para Silvia, Silvia lanzando de dos, entró. Es lo que decíamos, ¿no? Van Luz recorta en el bloqueo, Silvia lo lee muy bien, va a esquina y lanza. Se lo da Gil y se hunde. A ver, mucho tráfico ahí, fíjate lo que ha hecho ahí, fíjate lo que ha hecho ahí Alba. Madre mía, 15 puntos para Alba, Torrens. Virar a línea de tiros libres, falta personal de Bélgica. Parecía que iba persiguiendo a Laura Hill. Dices, uy, vaya lío van a tener ahí. Uy, vaya lío van a tener ahí. Y finalmente la falta de Gelldorf, de Serena Lynn Gelldorf. Qué facilidad para jugar, importante cuando llegas a la selección, el asumir el rol y ser capaz de cambiar tu rol. ¡Oh, Alba Torrens, cuarto triple, 19 puntos! Pero bueno, menudo triple de superleccio. Balón para Alba, otra vez esa puerta atrás. Eso hay que anotarlo. Los dos equipos jugando muchísimo sin balón, ganando la espalda con puertas atrás. ¡Ay, Alba! No anota, recupera el balón, lo corre, anota al final con esa bandejita a una mano. 21 puntos. 21 ya para él. Al final todo el tema del COVID, muchos viajes, muchos partidos. ¡Mira, que nos ponde Alba! Ahí vemos al padre de Laya para al lado. 23 puntos para Alba, línea de tiros libres. ¿No se va repetida la acción? Pues nada, Laya y Alba Torrens. Ganado europeo, estado en mundiales, en fin. Y te lo cuenta. ¡Buah, buah, buah, buah! 27 puntos. Alba Torrens. Tengo que empezar. Vamos a ver. Aguanta ahí de Laya. ¡Qué buena mano de Laura Gil! Alba a la contra, a correr. Balón para Leo. Uno, dos, arriba. Muy bien, Leo sin miedo. Muy bien, Leo sin miedo. Nueve puntos para Leo Rodríguez. Estaba pensando lo que estaba diciendo en el tiempo muerto Lucas. Me da igual que os pongan un tapón dentro, si no sacáis falta. Sí, sí. Y es lo que ha hecho Leo, eh. Cuidado ahí que se encierra. Vamos a ver, balón arriba a Laura Gil. Esa es Alba. El triple de Alba. ¡Uy, buah! ¡Rebote para Laura Gil! ¡Que aguanta, aguanta! Hasta que pitan la falta y han tardado medio año en pitarla. ¡Rebote que vale oro! ¿Has visto que el triple se ha vuelto a jugar Alba? ¡Madre mía! ¡No lo anota, eh! ¡Y ahí! ¡Banlu! A ver quién sale. En la frontal. Laya defendiendo bien. Sí, pisó la línea de fondo. ¡Banlu! Mala decisión de pase de Meseman. Veíamos como se estaba empadando. Porque es que además no servía de nada conseguir una canasta de dos. Había que jugar largo otra vez atrás. Bueno, pues 61-58. Buena defensa de Laya Palau. Buena victoria. Que le han dicho tú, nada, nada. Tú arriba solo que no anoten triple. Dicen, no, no, yo la toco. Sí, sí. Muy buena victoria, Diego, de España. Sí. Contra una de las grandes selecciones. Gracias.